No te muevas, Yago Valdés. Hay mucha gente inocente acá. Yo soy inocente. ¡No apunte! ¡No apunte! ¡No apunte! ¿Qué necesidad de apuntar? Si estamos acá todos desarmados, no nos podemos ir a ningún lado. Somos inocentes. Devuélvame a Celso, que no hizo nada. Ay, estás bien. Está bien, Fra. Me voy a entregar. Mis amigos no tienen nada que ver. Me voy a entregar. Estoy cansado de estar corriendo, ¿sabes? Estoy cansado de tenerte atrás mío todo el tiempo. Estoy cansado de tratar de demostrar que soy inocente. Estoy cansado de tratar de probar que soy un sirenio. Y estoy cansado de tratar de probar que no tuve nada que ver con la muerte del abuelo de Morena. Así que llévenme. ¡Llévenme! Páyanse. Necesito hablar con Yago a solas. ¿No me voy a detener? No. No vine a detenerte, Yago. Cerrá la puerta. Estoy acá, Celso. Acabo de descubrirlo todo. Sé toda la verdad. El chino confesó. Confesó en estado de hipnosis, lo cual no tiene validez para la ley. Voy a tener que buscar otras pruebas. Generalmente, a los jueces les cuesta bastante reconocer que se equivocaron en un juicio. No tiene sentido tampoco que vayas a la cárcel. Ningún juez podría considerarte inocente sabiendo que sos un prófugo, condenado por homicidio. Entonces, es mejor que estés libre. Yo quiero saber quién es el verdadero culpable de todo esto. Aparte, quiero que estés libre. Porque ¿quién me curaría de una posible picadura de una llanará? ¿Me puedo ir? Yo ahora me voy a empezar a sentir mal. A punto de desmayarme. Y vos te vas a escapar. Fraga. El otro día, cuando... Cuando me corrían a los tiros con Sarlinga. Ustedes dos no me tiraban a pegar, ¿no? Ustedes, Sarlinga, son grandes policías. Y yo me voy a escapar, tranquilo, porque sé que ustedes van a encontrar al asesino. Sí, pero por otro lado tenemos que tener cuidado. Ya que a mí me relevan del caso y va a venir otro comisario, el comisario Roca. Que no tiene mis métodos. El primero dispara y después pregunta. Es más, tiene todos tus datos, todas las direcciones, inclusive esta. Yago. Cuídate. Y guardate un tiempo. Perdóname, hermano. Yo te juro que no sabía. Estaba acá, toqué la puerta y apareció Fraga. Me encañonó. No sabía qué hacer, papá. Por un momento... Cuando Fraga dijo que creía en mi inocencia, pensé que se había terminado todo, ¿sabes? ¿Y? Sí. Y me tengo que seguir escapando, hermano. ¿Y por qué? Porque las cosas están así. Escucha, tené. Ah, no. ¿Dónde tenés? ¿Qué? Mirá. Escúchame. ¿Qué? 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 A vos no te jode, ¿no? Que se lo dé. Llévatelo. Llévatelo y cualquier cosa llamá o te llamo yo. Encanutalo bien. A vos no te jode, ¿no? Que se lo dé. No, no, llévalo. Bueno, tomá, tomá, llévalo. ¡Guárdalo! ¿Qué haces? Guardálo, guardálo. Me tengo que ir. Cuidate. Gracias, ¿no? Cuidate. Gracias, gracias. Suerte. Gracias. Cuidate. No, no es más. Te estuve buscando por todas partes, por tu encuentro. ¿Qué pasó? ¿Algo malo? No, todo lo contrario. Queremos bautizar a tu hija. Yo sé que no está pasando por un buen momento, pero por ahí, qué sé yo. ¿A mi hija? Sí, a la Rosario. Sí, ya sé cuántas tenés, hermano. Cuántas hijadas tengo. ¿En serio me estás diciendo? Sí. Bueno, pero tiene que ser lo antes posible, ¿sabés? Porque me está corriendo la policía ahora, pero me está corriendo un tipo que es más peligroso todavía que Fraga, ¿sabés? Tira fácil. ¿Puede ser? Si es por mí hoy mismo, no hay drama. Oime, ¿y quién va a ser la madrina? Morena. Queremos que sea Morena la que más nos ayudó. Vos y Morena, ¿viste? ¿Qué sé? No sabés qué alegría me da, hermano. Vete, dale. Dale, dale, dale. Pero tenés que hacerme un favor. Sí. Te va a la iglesia del padre Atilio y le decís al padre que tiene que ser hoy mismo y que sea a las 5 de la tarde. Algún pero seguro que va a poner, pero es una buena persona, ¿sabés? Te va a decir que sí. Hoy mismo, a las 5 de la tarde. A las 5. Decíle al padre Atilio a las 5 de la tarde. Sí. ¿Hola? ¿Hola, Mateo? Hola, gurí. Yago habla. Yago. Qué bueno que llamaste. ¿Cómo andás? Espero no haberte metido en problemas el otro día cuando te le había andar en la moto. Tuve algunos problemitas cuando llegué, pero como yo soy macho, me la banco. Bueno, escuchame, hermanito. Tengo que pedirte otro favor, pero esta vez es mucho más fácil, ¿sabés? Lo que quieras, pero con una condición. Lo que me lleves a andar en moto. Te prometo que apenas puedo te llevo, ¿sabés? Escuchame, esto que tenés que hacer es muy fácil. Necesito que le diga a Morena que vaya hoy a las 5 de la tarde en la iglesia del padre Atilio. ¿A las 5 de la tarde en la iglesia del padre Atilio? Sí, gurí, sí, pero tenés que tener mucho cuidado. Este es un secreto entre vos, Morena y yo. Quédate tranquilo, Yago. Yo sé guardar secretos. Gracias, Mateo. Gracias, gurí. Vas a ver que muy pronto vamos a poder estar juntos, ¿sabés? Incluso si querés te llevo de acampamento. Buenísimo. Le voy a decir a mamá que me compre una bolsa de dormir. Ya va a llegar el momento. Bueno, cuídate, gurí. Dale mi mensaje a Morena. Acordate que es un secreto. Chau. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Todos los niños lloran en bautismo. El Padrino puede prender la vela. Que esta luz no se apague como esta vida no se apagará. En el nombre del Padre, del Hijo. Todo el mundo quieto. ¿Escucharon lo que dije, no? Arriba las manos o disparo.